Tengo una novia linda Pero tiene un defecto Delante de la gente Ella se burla de mi querer Si le doy un beso Empieza a gritar Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Su atrevimiento no tiene igual Pero yo no lo conozco 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 Su atrevimiento no tiene igual Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Pero yo no lo conozco Su atrevimiento no tiene igual Una bella mañana Fuimos hasta la iglesia Si quiere usted casarse Me dijo el cura Diga que sí Y muy sorprendido Yo le contesté Pero yo no la conozco Pero yo no la conozco Pero yo no lo conozco Y estoy tan loco Para aceptar Pero yo no la conozco Pero yo no la conozco Pero yo no la conozco Y estoy tan loco Para aceptar Cada vez que veo por la ventana Vente a ver Miro para el parque sin cesar Ay sin cesar Las parejas platican de amores Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas De esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Ahora que me encuentro Ya muy solo Muy solo Todos mis recuerdos Son de ti Ay son de ti Pero ya no tengo La esperanza De solo una vez Volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas De esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Me dijiste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas Por las que uno llora Cosas De esas que uno añora Todas las cosas Que hablan de amor Todas las cosas Que hablan de amor Todas las cosas Que hablan de amor Todas las cosas Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Voy tanto tiempo atrás Voy tanto tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Que te guste el baile De tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas muy niña Y que te guste el baile De tanto arreglarte Siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad No dicen la verdad Pero ya no les creo El amor, el amor, el amor me hace soñar Por favor, por favor, ya no me hagas sufrir más El amor, el amor, el amor quiero gozar Por favor, por favor, ya no me hagas esperar Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor, yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor, como me hace yo sufrir Ven conmigo, ven conmigo, que quiero estar junto a ti Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda Bésame, bésame, bésame con gran pasión De tu amor, de tu amor, yo quiero tu corazón Ay amor, ay amor, como me hace yo sufrir Ven conmigo, ven conmigo, que quiero estar junto a ti Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Oh linda, oh linda, oh linda, oh linda, oh linda Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Como se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo 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 Y te de querer Y te de querer Toda la vida Que te voy a amar Mientras yo viva Y te de seguir Por donde vaya Por donde vaya Y te de seguir Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mi me quiere Será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 No hago mas que querer la sepan No todos por ella muero Es que la vecina me puso el dedo 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 Música Y te he de querer toda la vida Y te voy a amar Mientras yo viva Y te he de seguir Por donde vaya Y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere Será por celos Es que la vecina me puso el dedo 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 Tú me dijiste que eras hermana De la güerita que conocí Y nos hicimos buenos amigos Yo nunca tuve una amiga así Todos los días tú me llamabas Yo te buscaba pa' platicar Yo preocupado al poco tiempo Algo muy raro empecé a notar Tu cinturita, tus expresiones Tu meneaíto al caminar Y me dijiste no tengo hermanas Yo soy la güera que tú has de amar Y me llegó el amor Y me llegó Con tus mentiritas Con tus mentiritas Y me llegó el amor Y me llegó Con tus mentiritas Con tus mentiritas Tu cinturita, tus expresiones, tu meneaíto al caminar Y me dijiste no tengo hermanas, yo soy la güera que tú has de amar Con tu cariño y tus caricias me he sentido siempre feliz También te quiero y te necesito, toda mi vida es para ti Y me llegó el amor, y me llegó con tus mentiritas, con tus mentiritas Y me llegó el amor, y me llegó con tus mentiritas Y me llegó el amor, y me llegó con tus mentiritas Con tus mentiritas, y me llegó el amor Ábreme la puerta que me ando cayendo No vengo borracho, no he tomado nada Lo que sucede es que clavaste la daga, con tus desprecios y me vengo muriendo Tu no comprendes lo que yo te quiero, y me correspondes Tirándome a lucas, me sacas de onda pues no se lo que buscas Este cariño es tan inmenso y sincero Tu me clavaste mis puñales en el alma, y tus caricias me sigues negando No me importa que me dejes medio muerto, de todos modos yo te sigo amando Tu me hiciste pedacitos la existencia, de milagros sigo respirando Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo Ábreme la puerta que me ando cayendo No vengo borracho, no he tomado nada Lo que sucede es que clavaste la daga, con tus desprecios y me vengo muriendo Tu no comprendes lo que yo te quiero, y me correspondes Tirándome a lucas, me sacas de onda pues no se lo que buscas Este cariño es tan inmenso y sincero Tu me clavaste mis puñales en el alma, y tus caricias me sigues negando No me importa que me dejes medio muerto, de todos modos yo te sigo amando Tu me hiciste pedacitos la existencia, de milagros sigo respirando Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo Pero si muero, del cielo me devuelvo, para besar y acariciar todo tu cuerpo No me canso de tu amor, no me canso de tus besos Si en mi vida hay un dolor, es porque de mí es tan lejos No me canso de tu amor, no me canso de tus besos Si en mi vida hay un dolor, es porque de mí es tan lejos Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor Que bonito es el amor, si se da poquito a poco Pero a ti tanto te vi, que me estoy volviendo loco Que bonito es el amor, si se da poquito a poco Pero a ti tanto te vi, que me estoy volviendo loco Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor Porque yo sé que sin tu amor, me moriría de dolor De vez en diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden no tienen nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan ya papacito No sean ingratos, no le peguen las patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tras besitos de mañadas Hay que pegarles en el mero corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Con el cariño No más no la agarres como el barrio primo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Pero tu pelo es un desastre universal Te paran de puntas como un hueco spin Parecen estatuas de esa peluquín Ni tres peluqueros te alcanzan a ti Compren el de acero y cerras sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Ah 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 Se paran de puntas como un cuerpo spin Parecen estatuas de esa peluquín Y tres peluqueros te acercan a ti Con panes de acero y cerras un tren Tú tienes unos ojitos soñadores Pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá Mi amor ¿Dónde está mi amor? Esta es mi canción compuesta para ella De todas las quise en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Después de todo lo que ha pasado Yo no podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las quise en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Ya no podría más vivir sin su amor Debo estar yo muy enamorado Porque me siento bien a su lado Ella es lo más hermoso que conocí Debo estar yo muy enamorado Después de todo lo que ha pasado Yo no podría más vivir sin su amor Esta es mi canción compuesta para ella De todas las quise en la mejor Quisiera bajar del cielo una estrella Poder regalársela a mi amor A mi amor Hay unos ojos que si me miran Hay unos ojos que si me miran Así que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Y todos dicen que no te quiero Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con floreces Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Música Hay quien pudiera mirarse en ejido A quien pudiera besarlos más Gozando siempre de su destello Ojos más bellos no he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar Me duele el alma de tanto amar Me duele el alma de tanto amar Música Desde que tú te marchaste Comprendí que me mentiste Pero no me puse triste Pero no me puse triste Porque tienes la razón Ya tengo tiempo sin verte Y tu fama te llegó Música Que vende besos baratos Y también el corazón Vendedora de amor Vendedora de amor Música Ahora ya tienes un precio Así no causa dolor Música Vendedora de amor Música Vendedora de amor Ahora ya tienes un precio Ahora ya tienes un precio Que ni cuenta como yo Música Música Desde que tú te marchaste Música 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 Vendedora de amor, vendedora de amor Ahora ya tienes un precio, que ni cuenta tomo yo Vendedora de amor, vendedora de amor Ahora ya tienes un precio, así no causas dolor Vendedora de amor, vendedora de amor Ahora ya tienes un precio, que ni cuenta tomo yo Yo quiero bailar contigo mi bien, y quiero ser el dueño de ti Yo quiero bailar contigo mi bien, y declararte todo mi amor Yo quiero saber, si quieres bailar, para que sea mi pareja y mi amor Vaquero, vaquero, te gusta bailar, y yo se bien que me vas a aceptar Porque bailando vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón Porque bailando vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón Bailando, bailando, te pude decir lo que yo siento muy dentro de mí Vaquero, vaquero, te gusta bailar, por eso yo te puedo conquistar Porque bailando vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón Porque bailando vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Porque cuando yo te beso, porque cuando yo te beso Siento ahí, siento ahí, siento ahí Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Tus labios son tan rojos y dulces como dos cerezas Por eso yo siento bien sabroso cuando tú me besas No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso Tus labios son tan rojos y dulces como dos cerezas Por eso yo siento bien sabroso cuando tú me besas No quiero que me digas que no si te pido un beso No quiero que me digas que no si te pido otro más, otro más, otro más Pero bien sabroso, pero bien sabroso Pero bien sabroso, pero bien sabroso Pero bien sabroso, pero bien sabroso Este será mi canto tras de las rejas Triste como un gemido, como un lamento Este será de mi alma la última creja Vaga como un suspiro que lleva el viento Bajarillo, jilguero, bien de tu salda Toma este ramillete de lindas flores Y llevaré recuerdos a mi adorada Que ha de encontrar llorando y suspirando por mis amores Que ha de encontrar llorando y suspirando por mis amores Dile que estoy sufriendo Que estoy penando Dile que solo vivo porque la quiero Dile que ya su ausencia me está matando Que venga a verme pronto porque me muero Dile que si no sabes que vivo preso Triste y abandonado en mi cautiverio Dile que venga a darme tan solo un beso Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio Antes que ella me saque, que ella me lleve al cementerio Antes que ella me saque, que ella me lleve al cementerio Hermosa eres tú, como una docencia, como las bellezas que hay en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son una frágil gacela, tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la estrella y el mar Es así, tus lindos ojos y tu sol, como el cielo azul Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella y el mar Ven amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella y el mar Ven amor, capullito de rosa, dame un pedazo de cielo, la estrella y el mar Mira lo que te tengo, toda una vida de felicidad Quiero que tú decidas, pues yo te quiero y tú lo sabes bien Oye, si tú supieras, todas las noches lloro por tu amor Me siento solo y triste, que sin tus besos yo voy a morir Vida, si tú regresas, te prometo serte fiel Que todo el mundo sepa que tú eres mi vida, todo mi querer Yo siempre seré tuyo, mía por siempre serás Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Mira esa paloma que a su palomo nos llena de amor Así linda, morena, yo te lo pido que seas para mí La primavera llega, junto con ella la felicidad Todo lo veo más bello, se hace más grande, mi amor por ti Vida, si tú regresas, te prometo serte fiel Que todo el mundo sepa que tú eres mi vida, todo mi querer Yo siempre seré tuyo, mía por siempre serás Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Morena, morenita, ya dame tus besos, yo te haré feliz Debes en diario hay que pegarle a la mujer Para que sepa quién es el hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden, no tiene nombre La hembra carga muy pegado el pantalón Y al maridito, lo trae bien frito Por eso a diario hay que atinarle un desconto Hasta que digan, ya papacito No sean ingratos, no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles tras besito de mañadas Hay que pegarles en el mero corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Para enseñarle a obedecer igual que un niño Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Con el cariño No más no la agarres como el barrio, primo ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Yo quiero que tú sientas Que eres en mi vida Mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que me pertenece Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Y quiero que tú sientas Que soy toda tu mujer Y quiero que tú sientas Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Y quiero que tú sientas Que soy toda tu mujer Que soy toda tu mujer Y quiero que tú sientas Que te amo con locura Que pase lo que pase Le pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Que contenta estás a su guitarra Porque ya tú me perteneces Porque ya tú me perteneces Y yo me perteneces Que no me perteneces Que no me perteneces Que no me perteneces Tengo cansada Tengo cansada, rendida y triste Porque te traigo bajo de un altar Aquel amor que ya perdiste Música Música Mayole, vente, tómalo y llévale Estos amores que yo le pido También le dices que sus traiciones Están hiriendo en el pecho mío Perdón, Enrique, para la indiranta Que de ese modo se olvida el vente Y oculto el pico bajo de un ala Cayendo muerta sobre el ángel Y oculto el pico bajo de un ala Oye, lo que me hace decir tu amor Cuando estoy cerca de ti Digo la mentira más grande Las promesas que nunca me cumplí Que te voy a bajar, mi amor La luna blanca Voy a hacerte un collar después Con mil estrellas Y tu frente adornar Con el veranda Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Oye, lo que me hace decir tu amor Cuando estoy cerca de ti Digo las mentiras más grandes Las promesas que nunca podré cumplir Que te voy a bajar, mi amor La luna blanca Voy a hacerte un collar después Con mil estrellas Y tu frente adornar Con el veranda Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Son mentiras de amor Son mentiras de amor Sin esperanzas Yo te quiero mucho, mucho Amorcito de mi amor Dueña de mi corazón Ya no me hagas padecer Te digo sinceramente Ya no puedo estar sin ti Cuando vas a comprender Necesito tu querer Anoche te soñé en mis brazos Y tú me decías que tú me querías Anoche te soñé en mis brazos Y con tu cariño curabas mi herida Anoche te soñé en mis brazos Y tú me decías que tú me querías Anoche te soñé en mis brazos Y con tu cariño curabas mi herida Yo te quiero mucho, mucho Amorcito de mi amor Dueña de mi corazón Ya no me hagas padecer Te digo sinceramente Ya no puedo estar sin ti Cuando vas a comprender Necesito tu querer Anoche te soñé en mis brazos Y con tu cariño curabas mi herida Anoche te soñé en mis brazos Y tú me decías que tú me querías Anoche te soñé en mis brazos Y tú me decías que tú me querías En un pueblito muy chulón Allá en el valle de Texas Existe una gallina muy lara Y un gallo le hace pareja El gallo tiene tres patas Pero la gallina tiene cuatro Y una víbora gigante Conozcan este relato Escuchen en esta cumbia Lo que les voy a contar Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Dirán que soy mentiroso Pero es una cosa real Andaba yo con mi Jani Allá cerquita de Par Y vi un zoológico raro Le dije vamos a entrar Y vi un zoológico raro Le dije vamos a entrar El dueño nos recibió Vengan a ver algo bueno Y luego se presentó Se llama Denny Moreno Nos dijo voy a enseñarles Algo que es fenomenal En todo el valle no existe Solamente aquí en Par Entramos en una jaula Ven y nos abrió la puerta Ven y nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Había un toro con tres ojos Y un marrano de ocho patas Un pato con dos cabezas Y es un perro con seis patas La víbora más grande de Texas Estabilita y coleando Y muchos más animalitos Ahí los están mostrando Y si ustedes no lo creen Venganse para Par Texas Ahí con Denny Moreno Están las puertas abiertas Entramos en una jaula Denny nos abrió la puerta Señores que cosa tan rara Nos quedamos con la boca abierta Había un toro con tres ojos Y un marrano de ocho patas Un pato con dos cabezas Y es un perro con seis patas Bueno primos Allá nos vemos con Denny Moreno No quiero que me digas que no Si te pido un beso No quiero que me digas que no Si te pido otro más Otro más Otro más Pero bien sabroso Pero bien sabroso Pero bien sabroso Porque cuando yo te beso Porque cuando yo te beso Siento ahí, siento ahí, siento ahí Pero bien sabroso Pero bien sabroso Pero bien sabroso Tus labios son tan rojos Y luces como dos cerezas Por eso yo siento bien sabroso Cuando tú me besas No quiero que me digas que no Si te pido un beso No quiero que me digas que no Si te pido otro más Otro más Otro más Pero bien sabroso Pero bien sabroso Pero bien sabroso Tus labios son tan rojos y dulces como dos cerezas Por eso yo siento bien sabroso cuando tú me besas No quiero que me digas que no Si te pido un beso No quiero que me digas que no Si te pido otro más Otro más Otro más, pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso. Pero bien sabroso, pero bien sabroso, pero bien sabroso. ¡Gracias! Llegó a la recta de mi ventana, una paloma que así decía. Soy mensajera, crucé los amantes, vengo cansada, rendida y triste. Porque te traigo bajo de un altar, aquel amor que ya perdiste. ¡Gracias! Están hiriendo en el pecho mío, perdón le dije para la ingranda, que de ese modo se olvida el lente. Y oculto el pico bajo de un altar, cayendo muertas sobre la lente. ¡Gracias! ¡Gracias!